El club Grellancara ya cuenta con un espacio en el complejo mega de esta ciudad donde a cargo del entrenador Alejandro Barrera Barrada realiza sus entrenamientos afinando los detalles del voleibol. Aquí en el club trabajamos primero la parte de calentamiento como bien lo mencionas, posteriormente entramos a la parte técnica y ya después a la parte de conjunto que es donde combinamos el entrenamiento. Efectivamente trabajamos todos los fundamentos desde el golpe bajo, el voleo, el remate, el saque y empezamos a incursionar en el bloqueo porque ahorita estamos trabajando categorías pequeñas, entonces también ya empezamos a ver el fundamento del bloqueo. La parte importante en las prácticas del voleibol, los adelantos de las jugadoras, jugadores, sin duda se ven en los juegos en los que participan los selectivos de Grellancara. Todo el reflejo de ese trabajo que se está haciendo ahorita se vería o se ve en los juegos que llevamos a cabo a través de la liga municipal o de torneos que nos invitan, nosotros estamos participando y realmente ahí es donde los papás ven el resultado del trabajo que hacen sus hijos. En la actualidad los equipos del grupo Grellancara de Jalapa toman parte con éxito en el actual torneo de la liga municipal de voleibol y en Puerta, el festival estatal de ese deporte rumbo al nacional, dijo Barrera Barradas. Para RTV Más Deportes, en Cámara Miguel González Mafra informó Carlos Serrano Bazán.